Almoradí acoge durante esta semana del 6 al 10 de marzo su tradicional muestra gastronómica en la que cinco establecimientos de restauración ofrecen menús exclusivos con la alcachofa como ingrediente principal. Durante el fin de semana se ha celebrado en el municipio el octavo congreso de la alcachofa, un encuentro gastronómico y festivo de alto nivel al que han acudido miles de personas en las diferentes actividades programadas. En este evento el sábado y el domingo se ha podido tapear con la alcachofa con los restaurantes participantes que han dado una dimensión gastronómica creativa al evento. El Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí ya con las ediciones que lleva está más que demostrado que es un evento consolidado. Para nosotros, para la Asociación de la Alcachofa es una satisfacción porque todo lo que sea celebrar eventos de esta categoría, de esta importancia es darle visibilidad al producto y por tanto eso es lo que nos interesa al sector productor y al sector comercializador. Venimos a tener un reconocimiento de interés turístico de la comunidad valenciana lo cual nos da un impulso aún mayor y estamos, como os decimos, muy felices, muy ilusionados con toda la colaboración que estamos recibiendo de tantísimas asociaciones que hoy nos han querido perder. Y nada más, a partir de hoy disfrutar todo el fin de semana de la buena gastronomía y de todos los espectáculos que hemos preparado de música. Showcookings y ponencias con Alcachofa a cargo de reconocidos cocineros, demostraciones culinarias, exposiciones, conciertos, tardeo, talleres infantiles, teatro, torra popular, desfiles o exhibiciones y una gran cantidad de actividades han llenado este fin de semana la localidad de Almoradí de visitantes que han descubierto las grandes posibilidades de la alcachofa como elemento culinario, como plato principal o como acompañante de carnes o pescados o también transformada en innumerables posibilidades que han sorprendido a los más exigentes paladares. Pues la verdad que me parece un acto muy importante y que mi pueblo tenga esta categoría bastante bien. Yo lo veo muy bien, puesto que la asociación está aquí y la zona más adecuada es esta. Si nosotros somos los mayores productores de alcachofa y queremos la denominación de origen de alcachofa de la Vega Baja, como comprenderéis, me encanta. Además, nosotros somos una subasta que vendemos ese producto, lo cosechamos nosotros también, lo trabajamos, o sea, me parece estupendo. Yo las suelo hacer cocidas en tortilla, a la plancha, hago guiso también, bueno, un guiso con patatas, que le he hecho la alcachofa guisante, es una menestra, con huevo duro. Mañana tenía comida, o sea, pensé hacer tortilla de alcachofa y habas y alcachofas friticas, o sea, consumo total de alcachofa. La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha resaltado la implicación cada vez mayor de asociaciones, entidades, bares y restaurantes, colegios, profesionales del sector y vecinos del municipio, que hace que esta gran fiesta de la alcachofa, que se estrena como fiesta de interés turístico autonómico, sea más grande edición tras edición. Es la confirmación de que vamos por el buen camino. Se consolida esta fiesta, esta fiesta de interés turístico autonómico, como recibimos ayer de manos de la Consellería de Turismo, y bueno, eso nos hace seguir, avanzar más fuerte en que nuestro Congreso Nacional pues tenga de verdad vocación de ser un Congreso Nacional de la Alcachofa. Almoradí es un día, bueno, es un fin de semana muy importante y yo creo que no vamos a defraudar. Aquí están todas las asociaciones, los bares, los restaurantes, trabajando a toda máquina para que la gente nos siga visitando como nos acompaña ya bastantes años. Desde este lunes y hasta el viernes, 10 de marzo, todavía hay tiempo para degustar la joya de la gastronomía de la Vega Baja en la muestra gastronómica de la alcachofa, donde cinco establecimientos de restauración ofrecen menús exclusivos con la alcachofa como principal protagonista.